Había una serie de temas que el público en general no conoce sobre lo que es la transmisión de noticias falsas en el mundo medieval. Con este libro donde hay especialistas de varias universidades muy importantes, una participación internacional también, pues hemos considerado que rellenaba un hueco que el público lector español necesitaba fuera rellenado. Hace un par de años, dos o tres años, en tiempos antepandemia, con Alejandro Félix de la Peña, hemos tenido la idea de organizar un congreso dedicado a un tema peculiar, en el sentido que el congreso, el tema, o mejor dicho, es peculiar para la Edad Media, sería fake news. Como cualquier otra época en la historia del hombre, claramente ha producido noticias y entre éstas muchas eran falsas, por lo cual de aquí fake news. Pero además de esto, entre el hombre, ha tenido ideas totalmente equivocadas sobre este periodo, ¿no? Y nosotros, por lo tanto, hemos decidido dedicar este libro a dos tipos de fake news. De hecho, junto con muchos otros autores de universidades españolas, italianas e incluso alemanas, hemos podido contar algunos casos específicos, ¿no?, de algunas particulares fake news muy famosas en la Edad Media y sobre la Edad Media. El libro está diviso en dos partes. Una parte dedicada, la primera parte dedicada a las fake news de la Edad Media, o sea, noticias que realmente se han, decimos así, creado durante este período. Y la otra parte, fake news sobre la Edad Media, que nos dice también mucho de lo que es nuestra contemporaneidad. Por ejemplo, tenemos todo un capítulo dedicado a las numerosas falsas noticias que circulan alrededor de un personaje enorme como es Francisco de Asís. Otro dedicado, en la segunda parte siempre, a describir el mito vivente del siglo. Es un libro que puede leer cualquier persona interesada en el mundo medieval o las fake news en general le va a interesar, ¿no? No es un libro erudito para especialistas. Así que invito a leerlo a todos aquellos interesados en todo lo que es la circulación de noticias falsas en cualquier época y a aquellos, por supuesto, enamorados de la Edad Media. Invitaros a leer el libro y dar, por supuesto, las gracias a Feudiciones, que es la editorial que nos ha permitido publicar este volumen, y a la Fundación Ángel Herrera, que también nos ha ayudado mucho en este asunto.